Como la flor, con tanto amor, me diste tú Y se marchitó, me marchó, yo se perejé Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te nadará Como la flor, con tanto amor, me diste tú Y se marchitó, me marchó, yo se perejé Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Música Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te vi tu amor, que pude dar Como la flor, con tanto amor, me diste tú Y se marchitó, me marchó, yo se perejé Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Se ve que no te trata bien A estas horas A estas horas porque estás tan sola Y no con él Pa' qué Sigues engañándote Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas Por lo que me cuentas No se ha dado cuenta Que te va a perder Que no te cumplas Lo que no te haces Yo lo puedo hacer Te sufriendo teniéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Y si te falta alguien Que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo lo presto Para eso y más Tú dímelo uno más Y si te falta alguien Que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes Por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Si te falta alguien Que juegue con tu cuerpo Por completo Esta noche si tú quieres Yo lo presto Para eso y más Tú dímelo uno más Y si te falta alguien Que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes Para que tú ya lo dejes Por completo Por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos No te arrepentirás Por completo Ese dulce veneno que tiene tu voz Esa forma de ser que me incita el amor Ese beso robado que un día me diste en la boca Me condena mejor que morir de pasión Si me mires así cuando estamos los dos Imagino tu piel que acaricia mi piel Me olvidó Que un mundo a nuestros ojos se para Que me impide soltar tantas ganas Y perderme una noche contigo sin ver lo que pasa Estoy con ella y pienso en ti Hora, tres horas, pienso en ti Este deseo puede más Que mi conciencia y mi perdida Te has convencido en mi vivir Y a donde vaya pienso en ti Y cuando trato de olvidar Puedo sentir mi corazón Dentro de mi Aunque no hubiera Cielo los ojos y tan solo El sentir Y a donde vaya pienso en ti Música Sé muy bien que hago mal, no lo puedo evitar Es más fuerte que yo, mucho más que obsesión Es un juego fatal que quisiera jugar Y me olvido Que un mundo a los dos nos separa Que me impide soltar tantas ganas De perderme una noche contigo Sin ver lo que pasa Estoy con ella y pienso en ti Hora tras hora y pienso en ti Este deseo puede verás Que mi conciencia y mi verdad Descompartida en mi vivir A donde vayas pienso en ti Y cuando trato de olvidar Puedo sentir mi corazón dentro de mí Aunque no quiera Cierro los ojos y tan solo Sentir DJ Dali Pereira El chino de Figueroa Se agiganta en corazones Con tu música abandonión Cantan, bailan y se enamoran Con tu sonido dulce que llena de emoción Tiemblan las manos del músico En tu teclado blanco y erguido Hombres, mujeres bailan Al compás de tu ritmo Tu presencia en escenarios Ponen color de tu sonido Tus notas suenan allá lejos Por esteros y caminos Por esteros y caminos Eximias figuras del arte Tocaron las danzas sentidas En noches y madrugadas Lo sienten con el alma Por el resto de sus vidas Instrumento que por el mundo recorres Con tu origen europeo Como cristales reflejan tu brillo Aquí en Santiago del entero Voy a nombrar Un lugar en Santiago del estero Paraje Verón se llama Y en mi memoria Habitan lindos recuerdos A mi melodía sentida De este querido acordeón Que abraza con emoción A todo el departamento salavineros ¡Vamos! 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 Y p fundingar a ese acordeón Que lindo que está sonando Y los Chancos de Petelare dicen ¡es a la Vinero vamos! ¡Es el Chango! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!